Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Laura, y muy buenos días para todos ustedes, señores. Iniciamos hablando de salud, y es que el día de ayer el Ministerio de Salud Pública pues negó que se trate de un brote de cólera. Los casos de diarrea que se han registrado desde hace varias semanas en la comunidad de La Ciénaga, en la provincia de Barahona, luego del colapso del acueducto. Las autoridades también negaron que seis personas hayan muerto por el brote diarreico que se propaga en esa zona sureña, pero mientras tanto, comunitarios precisamente de esta comunidad de La Ciénaga, en Barahona, han dicho que cinco personas han muerto por brote de vómitos y diarrea, y están culpando al Ministerio de Salud Pública de no intervenir a tiempo esa localidad. Y cambiamos de tema, y es que desde anoche, pues son velados los restos en la funeraria de la autopista de las Américas, en kilómetro 11. Los restos de joven de 26 años que fue asesinado de cinco disparos, por supuestos problemas pasionales. El sangriento hecho ocurrido en el barrio Laureña, en Santo Domingo Este, justo el día en que la víctima celebraba su cumpleaños. Los familiares de Seque Ramírez responsabilizan al hijo de un alto oficial de la Policía Nacional, quien según ellos, ya había amenazado a la víctima, y alegadamente, se encuentra prófugos. Y ahora hablamos un poco de política, y es que PRMistas arremetieron contra el expresidente de la República, Leonel Fernández, quien llamó al presidente Luis Abinader a dejar de señalar tanto el pasado y resolver los problemas del presente. En ese sentido, el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, respondió al exmandatario a través de su cuenta X, y citó, el expresidente Fernández prometió el fin de los apagones para febrero del 2008. Gobernaron durante 20 años y dejaron el problema sin solución. Hoy, hasta él mismo solicitan, no miren para atrás, dijo Paliza. Y continuamos hablando de política, y es que el PLD sigue perdiendo figuras importantes. El diputado y también miembro del Comité Central de esa organización política, Gladys Corporan, anunció su renuncia de esa organización política. La decisión está contenida en una carta remitida al presidente y secretario general del PLD, Danilo Medina y Charles Mariote, respectivamente, la que el legislador deja por sentado, es irrevocable. El PLD, sin embargo, restó importancia a esa renuncia. Mientras tanto, Enigüey, el alcalde de ese municipio, Rafael Barón, conocido como Cholitín, anunció que aceptó su candidatura a senador por el Partido Revolucionario Moderno. Esto, tras esta identidad política, pactar a nivel municipal y presidencial con el partido liberal reformista. Y ahora nos vamos a Santiago, y es que feministas y también estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de esa provincia marcharon en su marcha anual de las novias en demanda del cese de la violencia contra las mujeres y ejecutorias de políticas públicas que contrarresten ese frasquelo. Indicaron que la marcha es una conmemoración de la muerte de Gladys Ricard, una joven muerta previo a su boda, porque sería su esposo en los Estados Unidos, nativa de Santiago. Continuamos en esa provincia, y es que un hombre de 55 años, pues falleció tras accidentarse en una persona que conducía tratando de huir de presuntos delincuentes que le perseguían para atracarlo en un hecho registrado en el sector Cuesta, Colorado, en esa localidad próximo a las 5.30 de la mañana de ayer. La víctima respondía el nombre de Santiago López, y según trascendió, impactó en una estación de combustibles recibiendo serios golpes que le causaron la muerte. López se dirigía a su trabajo cuando fue sorprendido por los atracantes. Y en la localidad de Alto Mayor, los residentes del barrio La China, también Villa Vilorio y otros barrios al norte del municipio Cabecera, denuncian mal estado de sus calles, que además las autoridades municipales aseguran que tienen varios meses que no recogen la basura. Expresan que se sienten olvidados por esas autoridades que no cumplen con el programa de recogida y las calles que se encuentran en condiciones precarias. Bueno, con esta información yo me despido y regreso con ustedes al estudio. Muy buenos días para todos.